¡Gracias! ¡Bien! 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 Acaba de perder, ¿eh? ¡No! ¡Noooo! ¡Bien! ¡Bien! A medias, luego que haces jugar en serie no sabes jugar en serie. Hay que jugar siempre a todo. La está metiendo todos pinos que temen ahora y luego no te va a entrar. ¡Qué joder! ¡Gracias! 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 ¡Sí, tiramos! ¡Sí, tiramos! ¡Sí, tiramos! ¡Sí, tiramos! ¡Sí, tiramos! Se está ahí tirando todo, tío ¡Gracias! ¡Bien! 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 Mesa 1, Iyach Moran. Jorge Bedulla Mesa 3, por favor. Mesa 1, Iyach Moran.